¿Estás cansada de inflamaciones y enrojecimientos asociados a los ácidos? Sabemos que eres adicta, pero te vamos a dar otra opción para que puedas prescindir de ellos si tu piel es muy sensible, consiguiendo los mismos beneficios. ¿Qué es este serum? Es un serum exfoliante ácido sin ningún tipo de ácido, es decir, trabaja con los ácidos naturales de la piel. Un enfoque muy novedoso en el mundo de la belleza es la alternativa a los ácidos y retinoides. Si tu piel no está preparada para recibir ácidos ya no tiene por qué sentirse diferente a las demás, ha encontrado otra opción diferente. Sustituye los AHA, los ácidos beta-hidroxi y los retinoides por una fermentación de bioderivados y aminoácidos aislados que son compatibles con la piel, así como péptidos y aminoácidos y bacterias probióticas para la exfoliación suave. ¿Qué conseguimos con su aplicación diaria? Conseguimos una piel luminosa para un rostro más juvenil, una textura más uniforme, controlando los poros dilatados, mitigando las manchas, reduciendo las arrugas profundas y líneas de expresión y tratando las marcas y cicatrices. Todo para conseguir una mejor tonalidad de la piel. En resumen, un gran serum anti-envejecimiento muy completo. Este serum es de aplicación nocturna, apto para todo tipo de pieles y de uso diario si quieres. Aplícalo siempre sobre la piel seca después de la limpieza, evitando el área de los ojos. Puedes notar un ligero cosquilleo, pero eso es bueno, significa que el producto está actuando. Si eres una adicta de NIOT, tu rutina sería usarlo después de Cooper Amino Isolate Serum y Multimolecular y Hialuronic Complex, pero antes de la Hidration Bacin. La alternativa no ácida al rejuvenecimiento epidérmico a base de ácidos.